Me está petando bastante Twitch Pero gente ¿Qué pasa? Pero gente ¿Qué está pasando? No lo entiendo Cerdito, espada rota Pecado, eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo quiero ver Estamos bien, estamos bien Aquí salen, aquí salen los Aquí sale uno, aquí salen Meliodas Aquí salen Meliodas modos alto y a partir de aquí Ya es Rezar para que salga el último Pero aquí salen Meliodas modos alto Aquí sí Hay cerdito y animación de pecado Tiene que salir Es fake out Buah, es importante que no salga ningún pecado Entre medias Es importante que no salga ningún pecado Entre medias Ahí está el fake out No lo podemos saber Así que Twitch para los servidores Sí, está petando mucho Está petando bastante lo que viene a ser Twitch Gente, he gastado toda la suerte ya Que me pasa Que me está pasando Cerdito Ramita Marquita Estamos bien Hay posibilidades gente Confiad Hay posibilidades Ganamos No ganamos Necesitemos Necesitamos Necesitamos un escanor Por aquí Necesitamos una animación de escanor Por aquí Ya va haciendo falta Venga, dámela Pecado y cerdo De nuevo Pecado y cerdo Full counter Y no hemos visto Ni una animación De los vain De verdad Me gustaría verla Por favor Dame dos No había escanor Pero me vas a dar dos Lo sabes Lo sabes El último encima Vale Importante Había pecado Y cerdo Había pecado Y cerdo Sigue teniendo Que ser un pecado Sigue teniendo Que ser un pecado Hay algún pecado Más en el banner Creo que no hay Ningún pecado Más en el Sí, sí que hay O no No lo sé Creo que no hay Ningún pecado Más en el banner Tiene que ser Meliodas ¿No? ¿Hay algún pecado Más en el banner? Me lo podéis decir Es que el chat Va petadísimo Demon melee Sí, sé que está El demon melee El El verde O sea El de los demonios Y el otro Vale O sea Solo puede ser un demon melee ¿Cuál? ¡El bueno! Dos de seis Falta uno Gente Falta uno Falta uno Falta uno No será el que salga Falta uno Y aún nos quedan 389 diamantes Recordad que no paramos aquí Te odio muchísimo Oh güey Ya sabes que te quiero ¡Soy! Con cerdo Adiós a mi punto Yo tengo una extraña sensación De amor-odio Ahora mismo Es el primero y el último ¿No? Creo que sí Joder Qué pesada Bueno Este es el cerdo O sea que el otro Ya no tiene por qué Había muchos SRs ¿Os imagináis un fake count? ¡Vamos! Si es que queda solo uno, gente Queda solo uno ¡Cerdito! ¡Uh! ¡Cerdito, pecado y sol! ¡Cerdito, pecado y sol! Me gusta el arte de la vida ¡Cerdito, pecado y sol! Esto tendría que ser... ¿La apuesta era con 900? No, eran 1200 Lo ponía en la encuesta, ¿eh? Os puedo hacer guiazo ¡Hostia, cuántos SRs! Ulti de Meliodas en 1200 diamantes Eso ha sido un fake out Vale, ahí está el pecado ¡Sariel! No, no. No, no, no. Tu vas a hierar ¡Sariel! ¡Sariel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberían ponerle una cara distinta. Sí lleva la skin puesta. ¡Mirad qué guapa es! ¡Mirad qué guapa es! Luego te metes en la carta y tienes esta cara de estar oliendo mierda. ¡Que da asco! Vale. Tenemos a Meliodas. Quedan 299 diamantes. Objetivamente, deberíamos tirar 300, ¿vale? Deberíamos conseguir una forma de conseguir una gema que la vamos a tener y tirar ese último multi, ¿vale gente? Si sacamos un solo Meliodas más, gana el 4 de 6. Queda solo uno. Queda solo uno. ¡Cerdito! ¡Espada de Lys! Solo uno, gente. Solo un Meliodas más. Solo un Meliodas más. ¡Cerdito! ¡Espada rota! Estoy por cancelar la suscripción. ¡Bin! Ahí está el cerdito. ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¡4 de 6! ¡4 de 6! ¡4 de 6! Cuatro de seis Lo sacamos seis de seis Es que lo sacamos seis de seis Tenía que haber apostado cincuenta Si es que tenéis que confiar más Apostar a tu suerte sin stawin Sí, ¿verdad? Ramita Ya podemos empezar a esquipear A ver si vemos algún aim Es que no hemos salido Ni una sola ni una cien de dos No sabes lo que toca Reparto los puntos Reparto los puntos Elegí resultado Cuatro de seis mínimo Ganadores, gente Ganadores Cuatro de seis mínimo Completar predicción Enhorabuena, gente Enhorabuena a los confiantes Enhorabuena Sí, Twitch está petando Twitch está petando Por cierto, gracias a las 623 Personas que hay Ahora mismo en Ahora mismo en directo De verdad, muchas gracias, gente Muchas, muchas gracias ¿Has otra predicción para seis de seis? No, ya para lo que queda Nos la jugamos a skips Y estamos bien Gracias por los 68 casas Me da miedo que haya gente Con tantísimos puntos ¡Los Vein! ¡Por fin! ¡Animación de los Vein! Joder, y encima táctico ¿Qué tal Lucho? Pues la verdad es que muy bien Aunque hay gente muy enfadada hoy por aquí Qué bonita es esta animación De verdad Qué bonita es esta animación ¡Furu! Qué chula está De verdad Sí, ha petado Twitch Ha petado Twitch Es el primero, gente ¡Tarmiel! Perdió Lucho, ¿no? Sí, Lucho está muy enfadado Es que Lucho Apostar en tu contra Es ganar, tío Apostar en tu contra Es ganar Te lo prometo, ¿eh? En serio Apostar en contra de Lucho Todo lo que aposte Lucho Tiradlo todo al otro lado Tiradlo todo al otro lado Es acojonante O sea, lo de Lucho no es normal Lo de Lucho sencillamente no es normal A ver si podemos pillar Suficientes Para... No creo No, no No vamos a pillar Suficientes No Vale Tiramos el último Multigente Twitch paga los servers Bro, sí Twitch está un poco Chinchuno hoy, ¿eh? Twitch está un poco Chinchuno hoy Yo comparto La derrota Lucho La verdad es que habría habido Bastantes más insultos Si Twitch funcionase Como tiene que funcionar Esta cuenta se sortea Sí, esta cuenta la voy a sortear La sortearé por Discord ¿Vale, gente? Me cago en toda la puta ¿Qué pasa, Yonki? ¿Me puedes devolver los 100k de Multi Por la cara? Curve, lo mejor de todo Es que esto lo has desbloqueado tú Todo lo que ha ocurrido hoy Ha sido por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!